Música Perashat va'etchanan Y Moshe dice va'etchanan el Hashem Yo acabaré suplicando para Hashem va'etai lemor Yo quería entrar en la tierra de Israel Y dicen ha'amim va'etchanan suma numericamente 515 515 rezas fez Moshe para entrar en la tierra de Israel Y aquí el Rahay Makadosh Vem con una cuestión muy interesante Que de los propios versículos Aquí de este versículo A gente aprende Cuatro dicas fundamentales Para la reza de la persona ser aceita Vamos lá A primera cosa Que la persona tiene que suplicar No debe exigir en su reza El tiene que suplicar Significa que tiene que suplicar Pedir por misericordia Tachanunim Falar Tachanunim De forma como Un pobre pederismola Así la persona debe rezar Esta es la primera dica Ahora vamos a ver Donde está escrito No Moshe Dos Segunda Segunda condición Para que la reza sea aceita Tachanunim Ejemplos que la reza No es bien feita Y entonces es atendida De forma Conforme pedido Mau La condición Que tiene que ser En ese momento Aet ratzon Diz Baet Hay Naquele momento Ahora Moshe Rabbe no sabía Cuando era O momento de reza Na frente de Hashem Y sobre la cuestión 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 Que Hashem Moshe Venceu Sijoni Ogmer Rabachán No final Dos 40 años Cuando venceram Os gigantes Como fue citado En las partidas Anteriores Y sobre la cuestión Que se trata A la cuestión A la cuestión A la cuestión A la cuestión Lemor A palabra Lemor Significa que fue De una forma Clara Y explícita A reza De Moshe Y esto Es muy importante Estas cuatro Condiciones Para que Pelo menos Tenamos Condiciones Que nuestra reza Seja aceita Entonces de nuevo A primera Pedir De forma Suplica No exigiendo Você no es Ninguém Para exigir Nada Reza Suplicando Pediendo Por favor Pediendo Misericórdia Dos Que tiene que Pedir De Hashem Que me Cor Rahamim Hashem No nos debe Nada Tres Un momento Etrazón Etrazón Un momento De razón Por ejemplo Rezar Na sinagoga Concibur Rezar Na hora De mir Concibur A reza Mais aceita Tem lugares E momentos Que son Mais aceitos E cuatro A pessoa Ser claro E esclarecido No seu pedido Passamos Para a próxima De Vajranana Esta prensa Tem muitos Assuntos Mas A gente Va Na seguinte O Pazuk No capítulo Quatro Versículo Versículo Trinta Diz assim O Pazuk Diz assim E diz Despertar Os corações Dos Yehudim Para fazer Enchubá Y eso Que diz Beshaftá De Hashem Kierrachum Y todo Ese despertar Que vem Por parte De Hashem Hashem Piadoso Como diz Na secuencia Kierrachum Hashem Elokecha Loi arpecha Beloi ashitecha Y eso Que Nos estamos Vendo Nosos días As pessoas Se despertan Para fazer Chubá Que esto Maftajá De Akadosh Barujú Conforme explica Aquí Huor HaHaim Shabbat Shalom